Gracias. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿cuánto es lo que ustedes quieren solicitar? Nosotros queremos solicitar entre... 6 a 8 millones. ¿De 6 a 8 millones? Sí, en unas 36 cuotas. Queremos saber más o menos cuándo es lo que nos sale la cuota. Ya, perfecto. Disculpen la pregunta. ¿Para qué quieren ustedes este dinero? ¿Tienen algún proyecto? Sí, en realidad sí. Queremos hacer la ampliación de la casa. Queremos hacer el segundo uso. Ya, perfecto. Bueno, ¿usted es Don Osvaldo? Don Osvaldo, ¿verdad? Sí. ¿Usted trabaja en forma dependiente, independiente? Yo trabajo en forma dependiente. Independiente. ¿En qué trabaja usted, Don Osvaldo? Trabajo en operaciones gisim en el banco vice. Ya, perfecto. ¿Cuánto lleva, cuánto tiempo nos lleva usted de antigüedad? Tengo 3 años de antigüedad, voy para los 4. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, en este momento nosotros estamos proponiendo a los clientes una promoción durante este mes, de más o menos la cifra que ustedes quieren cotizar, son, claro, 8 millones que tenemos, mira. Acá tenemos 8 millones en cuotas de 221.879 pesos. En 48 meses con un CAE de 13.2%. ¿Ya? Podríamos ver ese o si no podemos evaluar también. Ahora, es el de 8. Claro, exactamente. Tenemos esa promoción este mes. Una consulta. ¿Ustedes han solicitado algún crédito anteriormente? No, pero no trae primero. ¿Clientes nuevos? Sí. Ah, perfecto. Ya, entonces, bueno, ¿y cuál es su venta, don Osvaldo? Saco líquido, 800.000 pesos, más bonos que nos da la empresa y más horas extras. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Mira, lo que podemos hacer, yo le voy a enviar esta propuesta que está dentro del mes y otras propuestas más para que ustedes los vayan analizando. Le voy a enviar un correo a usted, don Osvaldo, también para que pueda enviarme la documentación y así podemos hacer una evaluación. Ustedes pueden tomar la mejor decisión. Yo le voy a enviar varias propuestas para que ustedes vayan viendo cuál de todas las que más le pueda convenir. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Sí. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna? ¿Alguna? No, ninguna. Sí, perfecto. Bueno, don Osvaldo, señora, disculpe, señora Bessardet, ¿cómo le pareció la atención? Sí, bien, gracias. ¿Pueden estar muy claro? Perfecto. Si ustedes tuvieran algún referido, algún interesado, ustedes pueden entregarle mi tarjeta también a un referido. Nosotros le podemos dar la mejor atención acá. Luego ya está llamando don Osvaldo, le enviaré el correo con las propuestas para que ustedes puedan analizarlo y envíenme su documentación para que así podamos hacer la evaluación con los 8 millones o con los 6 millones. Ya, para que veamos cuánto nos quedan en la punta. Exactamente. A veces no son tan variadas las cuotas, así que podemos hacer una tasa preferencial. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Todo claro. Perfecto. Muchas gracias. La agradezco por el tiempo. Muy amable. Está bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas. Sabes que me dieron un dato de un depósito a plazo y vengo a hacer algunas consultas acá en este banco. Buenas. Por favor, toma asiento. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Patricio Huerta es mi nombre. Don Patricio, mi nombre es Marcia Saavedra. ¿Usted viene a hacer unas consultas con respecto a...? Mira, lo que pasa es que yo trabajo en la bolsa de comercio y tengo unas inversiones que voy a valorizar la próxima semana de 150 millones y quiero hacer un depósito a plazo, pero en pesos. En pesos. Perfecto. Don Patricio, ¿le molesta si le hago algunas consultas? Claro, dale. Perfecto. ¿Usted es casado? Sí, soy casado. ¿Tiene hijos menores de edad o mayores de edad? Mira, tengo dos hijos mayores y una pequeña de 14 años. 14 años, perfecto. Me imagino como usted, corredor de bolsa, ¿sabe lo que son los riesgos? Por supuesto, trabajo con ellos todos los días. Perfecto. ¿Usted tiene bienes muebles? Mira, tengo una casa en la playa, un departamento acá en Santiago y dos vehículos, uno para mi señora y uno para mí. Perfecto, don Patricio. Mire, por el depósito de 150 millones que usted quiere tomar, el depósito máximo que usted puede tomar es de forma anual, con una tasa de 1.8. ¿Pero yo lo quiero a tres años? Sí, por supuesto. De hecho, eso es lo que le iba a comentar. Esto lo podemos hacer renovar de manera, de forma tácita, ya, por los próximos tres años, que quiere decir que usted no va a tener que hacer ningún movimiento, sino que se va a renovar automáticamente. Ahora, si bien nosotros en el momento de tomar el depósito va a ser de un 1.8%, la tasa puede variar. Eso va a depender de cada año y también va a depender de la situación mundial por la que estamos viviendo. O sea, no significa que usted va a perder del 1.8%, sino que usted va a mantener el 1.8% o lo va a aumentar. Perfecto. ¿De acuerdo? Para que usted pueda tener algún ganancial. Perfecto. Entonces, mira, eso nos acomoda en muchas cosas. Mira, la próxima semana voy a venir para acá, voy a venir a hacerte algunas consultas, ya con los lucas ya en la mano, pero quería ir adelantando un poco de información. Oye, Marcia, esto me ha dejado súper clarito con lo que tengo que hacer. Agradezco tu ayuda y, bueno, yo creo que ya estamos en contacto. Don Patricio, mire, no se preocupe. Cualquier consulta que usted tenga, le voy a pasar mi tarjeta, en la cual ahí va mi nombre, por supuesto, mi teléfono y mi correo electrónico. Cualquier cosa que usted necesite, por favor, puede venir a la sucursal o mandarme un correíto, no hay problema. Y para eso estamos, para poder ayudarle. Ya, pues, Marcia, oye, estamos a la aula. Nos vemos la próxima semana. Que tenga usted una excelente tarde, don Patricio. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.